El recorrido por las calles de Cancún nos encontramos en la Supermanzana 91, donde nos encontramos este inmueble abandonado que está en su espalda, que se ubica entre la Escuela Primaria Constitución 1997 y el Jardín de Niños. Este es un área abandonada desde hace tiempo, que era una caseta de policía, y hoy realmente se encuentra abandonada, solo en letras, solo en letras. Instituto Municipal de la Mujer y solo quedó en letras. Y estando aquí vemos vecinos molestos por esta área que está abandonada desde hace tiempo. Constantemente por las noches se mete gente ahí, gente que viene a tomar a veces. Basura, han tirado basura por todos lados, se puede dar cuenta cómo está la basura allí. Antes le enfiábamos un poco aquí porque ya estaban agarrando estas partes también como basura. Han tirado basura por la financially. �. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.